¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chevalán, chicos. Vamos a continuar con Watchtops, chicos. Son las 5 de la mañana y vamos a jugar a partir del día, un buen día de... Bueno, tengo que ir a trabajar, pero vamos a partir un buen día peleante especialmente para jugar. No hay nada como aleantarte, tomarte un café y jugar en la mañana. No hay nada, no hay nada. Hussholes wrecked lives on a weekly basis. They went public videos of my surgeries. But here's the thing. I don't give a shit. I got nothing to hide. But you're right. I am a councilwoman now. My hands are tied. That's why you asked me to meet you here. You need my help. It's like you need mine. Plus, I finish what I start. First of all, don't mistake New Dawn for a church. They are a criminal organization. I pulled the records of all the properties they own in the Bay Area. There's one that just doesn't check out. It was there. They have it marked as an educational center. The doors are locked. The answers come from home. Does that sound like an educational center? Ah, this sounds like a re-education center. I'll stick around. I'll see what you can find. A little coffee has the sugar attached to it, guys. Thanks, my friend. So, you're asking me to go to see the house? Is it a consul? Did you meet with Miranda? I did. We think this is the place, but we don't know what kind of place this is. It's obvious that they're hiding something, though. So, I'm going to see if I can find a computer and snoop around. So, we're going to check out. There's people doing yoga. I like it a lot. I really like it. I recommend it a lot. I'm going to buy it a lot, guys. I'm going to support Ubisoft, even though they're multimillionaires. I'm going to buy it if you want. You know how it is. It's a big company. So, you know how it is. It's a big company. I think it's one of the companies that's worried about taking parts for games and everything. No, I don't know. We have the key there on the top, we can see. We could go to the hard part. I mean... I'm going to turn around here. So, this guy is going to turn around here. So, they're going to get refuerzos. They're going to get refuerzos. I'm going to... I'm going to choose my weapon. They're going to get... 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 I'm going to run! I'm . Look, move it! Move it! We are your men. I think he was over there. He was there earlier. Check it out. Okay. No me quedan. Ah, I got... Bote... Bote my weapon. Very similar to that I got it because... Aprote a bad button. Estos tipos tienen una empresa privada de seguridad, ¡ojo! Entonces la llave quedó tirada por allá La policía no ha llegado Voy a recoger la llave desde acá Tengo la llave No siempre es bueno enfrentarte Pero últimamente me estaba enfrentando Veo que ya no hay seguridad así que estamos libres de acción Y supuestamente hay un bolso de dinero Cuatro milas, bastante plata No es tan poca Tal vez Cambie mi opinión y vea La oportunidad de Sacar los bolsitos de dinero Entonces toca hackear eso Entonces ahí está Jimmy Sisko Vieron como se dio la volterita Impresionante Entonces ahí está Illuminati nuevamente Le hacen como que una mala publicidad Se fue a salir de acá Claro, yo creo que como está tan alejado de la policía Probablemente nunca llegó O sea, nunca llegó pero Nunca escuchó nada No 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 Entonces completamos una misión y nos están ofreciendo la información completa de dónde pueden estar estos tipos así que voy a ir para allá Ok, estas motos son bastante rápidas así que vamos a llegar muy rápido No, 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 no Veamos Y creo que las motos son uno de los vehículos más bacanes de usar, la verdad, en serio Son bastante rápidos, wow, saqué la mierda Bastante ágiles Bastante buenos, la verdad En algún momento grabaré Just Cause En algún momento la verdad que no le da mucha importancia cuando salió Y sabes ya que yo generalmente no hago juegos Nuevos juegos como que muy nuevos la verdad, o sea, voy a, los hago en mi momento, no, no es como que ah, salió recién, lo necesita lanzar La marcha Man, Open Wounds 3, that, that is a modern classic, classic. I'm sorry, kid, I didn't, I didn't know you were such a fan. Yeah, yeah. Yeah, I was. Yeah, I guess I fucked up, didn't I? Seems to be a running theme in that. There's always time for a fresh start, like right here. Right here and right now. You know, kid, maybe not right here and right now. I don't know if I can go back in there. It's all good. Just tell me what to look for, I got you. Right. Right, okay, so, uh, there's a lift that will take you down into the basement. In the basement there's a room. Inside the room, there are ancient Sumerian tablets said to have been written by the visitor himself. No, hey man, I'm serious, and they, they are deadly serious. Okay, man. Now I believe you, that's perfect. Okay. Look, if you need anything else, you let me know. Okay, so I have to go back there. The house... Okay gang, I'm about to sneak inside New Dawn's temple. And Jimmy Lee, I'm about to sneak into the motorcycle, the truth. We're all set up once you raid the treasure. Watch out for snakes. There are always snakes. It's not that kind of temple, Wrench. That does not hurt the snakes. I'll be careful. Okay, so this is a house of Illuminati. Probably we're going to enter a few houses of Illuminati. I don't want to lose the... I don't want to lose... I don't want to lose... I'm going to go back to the mission and that made me have to go back to where this guy is again. I'm going to try to jump into that part. I'm going to try to jump into that part. I'm going to see. So... Okay gang, I'm about to sneak inside New Dawn's temple. This is the place. Jimmy's agreed to deliver a special message for our video. We're all set up once you raid the treasure. Watch out for snakes. There are always snakes. It's not that kind of temple, Wrench. That? It does not hurt the snakes. I'll be careful. Woohoo! Okay, I didn't get caught. That's good. So... I think I'm probably going to enter the main entrance is not the best choice. So I'm going to leave the bike there and I'm going to take care of the cameras. To be able to... Eh... Tener mayor cobertura de ellas. Eh... Eh... Fíjense que me dice out of rank. O sea, como diciéndome... No... No... Llegas a mirar. Eh... Eh... Pero la verdad que no estoy fuera de rango. Estoy bastante cerca. Generalmente los saltos de las cámaras son... Bastante amplias. Entonces, esta casa sí está replete de guardias. Probablemente voy a entrar y meter bala nomás. No sé, porque hasta el momento no encontré a nadie que tuviera la llave. O sea... La llave de ingreso... O sea, no se ve a nadie que tenga la llave. No sé, pero... No sé, pero... No sé, pero... No sé, la verdad. Ahí tenemos a dos tipos. Esto obviamente está sellado. Esto está claro. Eh... Ninguno de esos guardias tiene... Ninguno de esos guardias tiene alguna llave. Ojo. Por lo menos no veo que tenga orgullo ya. No sé, ninguno de esos... Ok, aquí hay algo. Y... Voy a intentar poner el robot y ver qué pasa, ok? Por lo menos... Eh... Dentro... De este sitio hay... Bueno, es bastante amplio, la verdad. Estoy yendo bastante rápido. Ya, pero nada... No sé, la verdad que voy a un poco... Dejar el robot ahí. Voy a ir así nomás, a pie. Eh... Y me muestra que acá abajo, o sea... Allá... Me quedarían dos... Por allá... Que no creo que sea... O sea, a ver... No creo que sea muy útil... No sé, no sé, no sé, no sé... No creo que sea muy útil tirar el tracer... Porque van a revivir después y van a meter... Van a meter bulla, así que... Y están parados. Y tenemos uno al fondo... Y que ese va a ser súper fácil... Sacarlo en sí. Porque nadie lo va a ver, así que... Todo bien. Entonces, acá... Hay otro acceso. Y fíjense... Que me muestra... Algún tipo de cable. Entonces, tal vez... Eh... Se mueven juntos... Esos tipos... Pareciera... Ya lo vieron. Y quedó... Uno por allá. Que también me lo voy a tirar abajo. Entonces, no sé... Probablemente puede hacer que esto sirva. No sé, la verdad. No tengo... Idea. Y tampoco tenemos demasiado tiempo. Probablemente... No, no me lo puedo... Y por aquí... Activate Yo creo que la mejor cámara que podemos tener es esa Aquí me estoy devolviendo así que voy a Tratar de ver Entonces ya no le va a dar sentido a eso la verdad Ok, acá hay algo Ya logre entrar Eso quiere decir que voy a lograr hackear esto Al panel, panel, panel Y este panel es simplemente hackeable por el hecho de que está el monto de dinero abajo Entonces ahora si puedo entrar Y solamente fue para eso ojo 19.000, wow, mucha plata Si, eso es mucha plata, o sea Estos cositos te dan Demasiado dinero Demasiado dinero te dan esos bolsos Yo creo que vamos a empezar a recogerlos Entonces me gustaría tal vez Eh Tal vez noqueara alguno de estos tipos de acá afuera Ahora estamos con el tiempo la verdad Pero... Voy a intentar Voy a intentar Tenemos dos Fíjense que Uno por lo menos está en un área donde Donde Poca gente lo va a llegar a ver O sea, el otro está yendo para allá Y el viene hacia acá Ok, casi me ve No me vio por los pelos Por los pelos Por los pelos Pues nuevamente me salve de que no me viera Llegué a... Llegué a... Llegué a noquearlo la verdad Y el se va a dar cuenta de que hay alguien Así que voy a tener que noquearlo antes de que llegue por allá Entonces este si ha sido bastante ninja Llegué a noquearlo Y luego tenemos Pegado allá Y arriba tenemos El... El interruptor así que... Esos de ahí son bien difíciles de sacar Porque están... Están todo el tiempo juntos Así que no... Ya, ok... Y esta es la típica cosa que uno hace que... Que tiene... El hackeo... Incorporado... Incorporado... El hackeo... 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 entonces está llegando no está llegando todo lo que necesito que llegue fíjense que necesito llegar a esa trampa que probablemente sea ese el bypass y porque acá tenemos más no los había dado cuenta esto es bastante amplia la red de hackeo fíjense la cantidad de cables que tenemos conectados entonces todo ese otro sistema está bien conectado pero necesitamos pasear eso y ya está entonces ya más o menos nos manejamos dentro oh ok ya estamos con el tiempo pero voy a intentar terminar esto voy a intentar terminar esto voy a intentar como les digo terminar la misión la misión de los tablas antiguas sumerianas hay mucha locura en la здесь pero esto no es algo especial ¿por qué no están en el museo? quiero decir, ¿qué le da la iglesia el derecho de mantenerlos detencias de nosotros? lo vamos a ver Oh, dice no tocar, pero... Hey, realmente quiero tocar, quiero decir, solo un poco, vamos Tanto mucha historia rica Quiero decir, estoy muy feliz de ser parte de todo estos No, 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 no Están f***ing falsos Esto es todo f*** La gente comienza a Nueva Dawn, pagan millones de dólares Antes de ver estos, y... Están falsos As fake as everything else the church promises Yeah... No, I feel better, let's go home In the third tablet, we're taught about a resonating device that allowed the Sumerian's own window into alternate dimensions At first, it sounds like a metaphor The detailed science behind the machine has been validated by New Dawn's own scientific... With a close translation of the first tablet, it says The Great Earth made herself flourish We're going to go home Guys! Guys! Come in! Behold! New Dawn! DeadSec decided to dig into the church of the New Dawn and found crime and corruption at its core They purchased large amounts of personal data to better target their enemies They may already have a file on you They may already have a file on you On you We will proceed to leak everything we collected to our usual dispatches Read them Read them Verify them You will come to the same conclusion we did New Dawn is a criminal organization designed to intimidate its own members into destroying their own lives and handing over their savings Team A But don't take our word for it We have a celebrity guest Best Hello! I'm Jimmy Siska You probably remember me from a bunch of good movies I made before I was brainwashed by New Dawn and forced to tow the company line When friends of mine questioned the church's cruel practices, they disappeared When I questioned that, I was taken against my will and locked away Know that the police are already investigating my claims And what is the church all about? What's behind door number five? I'll let my friends in DeadSec demonstrate DeadSec has given you the truth That was very good Come on guys! You're fucking welcome! We managed to hack... We're going to get out of here, which is the end of the mission Eh... Y esos guardias nunca se enteraron de que hackeamos el sistema Jajaja Y eso va a ser chicos, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y compartan el canal con gente que tenga el mismo interés que ustedes Eh... la verdad que será increíble Sobre todo para que no... Les digo esto porque claro, creo que es mejor que ustedes lo compartan con gente que realmente lo va a ver Así que eso chicos Ya los veo pronto en un próximo episodio de Watch Dogs Vamos a terminar esto de una vez Y ya estamos listos Los muchos suscriptores... Y bueno, eso sería la verdad Ya tenemos después... esto... Probablemente esto... Son carreras... Son carreras... Bueno, más que todo esto, la verdad Y el resto son cosas que tienes que llegar a hackear arriba Eso es... o sea... Las carreras y esas cosas las voy a dejar para el final, la verdad Estas son carreras y todo Así que eso chicos, ya los veo pronto Cuídense